Muy buenas a todas y a todos, soy Ángel y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy 7 Remaster. Bueno, en este capítulo, el último que hicimos fue atrapar a Yuffie, pero luego Yuffie nos trolleó y se fue otra vez corriendo. Muy simpática la Yuffie, todo hay que decirlo. Vale, y ahora tenemos que ir aquí a este punto, a esta campana. Y se abrirá la puerta secreta. Y vamos a entrar aquí. ¡Vamos! He dicho, ¡vámonos! ¿Qué crees que yo caí? ¿Qué estás haciendo, idiota? ¡Tú! He dado un corneo. ¡Oh, hi, oh, hi, hi! Corneo. ¡Oh, hi! Ya tengo chica nueva. Dos por uno, de hecho. ¡Oh, hi, hi, hi! ¡Dos! ¡Eh, suéltame! ¡Lo vas a lamentar! ¡Oh, hi, hi! ¡Oh, hi, hi! Este asap... ¡Ah! Un pido aquí a Elena y a Yuffie. Vale, tenemos el rayo rápido y el... ¡Ahí está, escorneo! ¡No lo dejéis huir! ¡Al ataque! Vale, ahora me duermen a los otros personajes. Venga ya, hombre. Ahora venga, ves poniéndome sequera y mudeza o sequer y sueño a los personajes, va, da igual. Vale, eliminado. Ay, de verdad con el disparo de humo, hostia, que rabia. Muy bien, ha fallado. Y a ver ahora con el gran salto. Un pole. A ver otra granada, joder, madre mía, va a costar mucho a... con todo el rollo del sueño va a costar a atacar a los bichos estos. Ay, miren mal, joder. Vale, hemos salido por aquí. Bueno, podemos guardar a... bueno, más que guardar. Descansar aquí. Por lo menos esto nos sale gratis y no tenemos que gastar aquí... Ni tenemos que gastar éteres ni pociones. Elena. Que corneo sabe cómo escapar. Elena. Vámonos, Ruda. Les demostraremos lo que los turcos pueden hacer. Suena bastante bien. Si Elena está en su poder las cosas se van a poner un poco difíciles y... De acuerdo, corneo nos ha robado a Yuffie. Y sin Yuffie no hay forma de volver a tener a nuestra materia. No te confundas. No tenemos la intención de unirnos a vosotros, pero por ahora no nos molestaremos unos a otros, eso es todo. Eso está bien. Tampoco tenemos ninguna intención de cooperar con los turcos. ¿En qué dirección se fue corneo? Mmm, bonita actitud. Os doy una pista. Es el lugar que más destaca. Bueno, hay que ir a la zona que más destaca. Que vendría a ser la montaña esta. Donde están los dioses. Ya estás aquí. Nos vamos a dividir en dos. Haz lo que quieras, pero no pongas en peligro a Elena. No te preocupes, no haremos nada de Sachi y Kayufi. Por ahora. Bueno, aquí podemos ir a buscar a los personajes. Vale, aquí no está. Si vamos hablando con Reno y con Ruda, será estrechando el cerco, hasta que al final encontremos a Don Corneo. ¡Vale, Seda! ¡Vamos! Vale, pero yo creo que con estos accesorios ya voy bien. No pierdas el tiempo. Sabes que el enemigo no va a esperarnos, ¿de acuerdo? Vale, venga, otro combate. ¿Con el full lander? Vale, vale, otro combate. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Y vale, por aquí abajo está... Estaría Yuffie y Don Corneo. Antes de nada... Eh... Vamos a ver... Vamos a curarnos. Y vale, y aquí en este punto nos vamos a enfrentar contra un enemigo que se llama Raps. Y lo que tiene es que tiene una habilidad que es muy muy fuerte, quizás demasiado para este momento del juego. Que sería el aereo 3, que te quita alrededor de los 1500 puntos de vida. Es una salvajada. Aquí un truco muy bueno es aprovechar el límite 1 de Barret, que es la alucinación. Es el alucin. E intentar quitarle los PMs. Así por lo menos se quedará sin PMs. Y yo utilizará el aereo 3. ¡Déjame ir! Delicioso, Ruchupete. Creo que he encontrado un nuevo hobby. ¿Cuál será? Tengo que ir con ella. Eh... Soy un turco. No creas que puedas escaparte tan fácilmente. O puede que ella... Oh Dios, si hubieras sabido que esto iba a ocurrir. Hubiera prestado más atención cuando aprendía como a escapar con una cuerda. No, no. Ya he elegido. Mi compañera para esta noche será... La que esté alegre. Repugnante. No te metas conmigo, ni siquiera tienes materia. Oh, y además también es descarada. Toma. Muy bien, déjalo. Oh, ¿qué ocurre? ¿Quién está ahí? ¡Dios mío, Cloud! ¡Rueda! ¿Cuánto tiempo sin verte? No me digas que olvidaste. Puede que Dios perdone un bastardo como tú, pero yo no. ¡Maldita llena de Midgar! Tranquilo, ninguno de vosotros sabe cuánto he sufrido desde entonces. Es una larga historia, pero... Vamos, que no nos interesa tu vida, tío. Me es igual. Vas a dejar que las dos chicas se vayan o si... Si no, te romperé el brazo. Mmm, soy serio. Bien, bien. Tampoco es el momento para que yo pierda el tiempo. ¿Por qué mataste a mi pequeño APS? Voy a hacer que juegues con mi nueva mascota. Así no te recuperarás mi búsqueda de novia. Raps, ven aquí. Vale, este enemigo tiene... No, no, no... No, no, no. No, no. Y, por supuesto. ¡Pero no, no! No, no, no. No, no. ¿Vale? Si, para ello como perfecto el reto se va a comenzar... ¿ Si, entonces, que es el reto teo, yo para que no reconozca un reto de mente. Si, es como un reto teo, no somewhere más adecuado. ¿Dios? Decidete el reto de la persona de este maquete. ¿Cómo si tu reto se va a dejar un reto? Este no es el reto. ¿No son el reto? ¿Vamos a probar el aturdidor? 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 ¡Maldito bastardo! ¿Vamos a probar el aturdidor? 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 La respuesta correcta era... ...porque es nuestro trabajo. ¿Vamos a probar el aturdidor? 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 Sí, este es Reno. Si, si. Me pondré en ello dentro de un instante. ¿Ha sido la compañía? Si. Quieren que encontremos a Cloud. Estamos de servicio No, hoy no estamos de servicio Bueno, ¿a quién le importa? Bajadme de aquí Perfecto, ahora la materia vuelve a estar en el lugar correcto Eh, la colocación está hecha todo un lío Eh, de acuerdo, no seas tan criticón Como sea, seguro que estaba cerca No, normalmente les daría una patada y les daría en el trasero Blas, plas Ese tipo corneo es un plasta Preferiría tener tratos con mi padre que con ese tipo Ah, por cierto, algunos de esos tipos de los turcos son buenos, ¿no? Por lo menos después de todo hemos recuperado la materia Bueno, nos las has devuelto Ahora vengan todos, continuemos nuestro viaje Eh, esperad Oh, muy bien, aquí os daré esto a vosotros, chicos Aquí, mirad, mirad Absorción PM Absorción PM Esta es la materia que... Conseguimos aquí en... En Wutai Vamos, espera No importa lo que digan, voy contigo La próxima vez No, no habrá próxima vez, eh Vale, vamos a hacer una cosa Bueno, tenemos manipular Bueno, ahora que tenemos manipular y habilidad enemiga Vamos a ir aquí a las playas estas Y a esta zona cerca de Wutai Porque hay un par de enemigos con las que podemos sacar un par de habilidades enemigas El primero es este Damantai Mai Y con el Damantai Mai podemos aprender fuerza mortal Esto lo que hacía me parece que era darte efect... Eh... Protección contra muerte Y bueno, hay una curiosidad con este enemigo Era que si lo manipulabas y le aplicabas una cura Pues resulta que el enemigo se volvía loco Entraba en un bug y se bloqueaba la partida Y tenías que resetear la consola Que esto era uno de los chorros cientos mil bugs que tenía el... El Final Fantasy VII Que esta es otra gracia De... Ay, es que antes los juegos salían sin bugs y todo perfectos Bueno, no sé No sé qué decirte, eh Vale, y ahora cerca de este... de esta zona Hay unos enemigos llamados YERVA NAVAJA Que no es que sean hierbas que vayan aquí con navajas y te quieran atracar. Sino que son estos hierbajos. Que tienen esta habilidad que es el martillo mágico. Pero para aprender esta habilidad tenemos que manipular al monstruo. Principalmente porque esta habilidad no la utilizan nunca. No la utilizan nunca, es que ni que lo maten, no. A ver, Claude, hijo, manipula ya el hierbajo este de mierda. Manipulación, va, venga, va. Joder, hostia, hoy está... La manipulación hoy está tonta, eh. Ahora sí, vale. Se manipula hierba navaja, vale. Vale, martillo mágico. Absorbe 100 pms. Y te los pasas a tu zona. Vale, voy a utilizar un plumaje fénix. ¡Gracias! Bueno, sismo no es que sea la gran cosa, en verdad. Voz histérica. Es que la hierba navaja lo que utiliza es el ataque normal, la voz histérica, pero el martillo mágico, pues no lo va a utilizar. Vale, actualizante pociones, eh. Vale, ya con esto, pues mira, ya hemos acabado con esta parte de Yuffie. Hemos acabado aquí con la recuperación de materia de Wutai. Ahora lo que haremos es... ...pillar a Yuffie. Vamos a pillar también a Kaixin. Bueno, Shuriken mágico tiene bastante ataque, pero no tiene... porque tiene pocas ranuras. Un aro de oro. Y... vale, ya está. Y vale, ya con esto lo vamos a... vamos a dejar aquí el capítulo después de recuperar las materias con Yuffie. En el próximo episodio vamos a volver otra vez aquí a la... a la zona de... a la zona de Wutai. Y haremos unos combates especiales con Yuffie. Que tendremos que luchar contra cinco enemigos. No de forma consecutiva. Y cuando los venzamos todos tendremos la materia Leviathan. Pues bien, y también... sí, aparte de la materia Leviathan también teníamos una... Me parece que era el límite... el límite definitivo de Yuffie. Así que con esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar la partida. Y en el próximo vídeo haremos las batallas especiales de Wutai. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos... en el siguiente episodio. Adiós.